Hola, esto es La Ducha Loca y esto es... Hola, yo soy Francisca y esto es La Ducha Loca. Hoy les voy a mostrar mi Drama Life, que en español es Dibujando Mi Vida, y que voy a explicar mi vida. Empecemos. Primero, una niñita, una persona, una mujer, muy feliz, llamada Paola. Encontró a un hombre muy guapo, llamado Fabián. Y ellos estaban enamorados y tuvieron a una gordita y linda bebé llamada... Francisca y sí, soy yo, una linda bebé gordita. Luego, fui creciendo y debido a que iba creciendo, me empezó a gustar la gimnasia. Pero debido a eso, yo no podía... me costaba mucho hacer la gimnasia. Así que mis papás no me hicieron nada. Pero yo, en la escuela, había un taller. Yo me inscribí... Y aprendí. Pero... Me gusta cheerleader. No sé cómo se escribe, por eso no escribo. Y me gustaba, a mí, que me elevaran. Bien bonita arriba, así, con los bracitos así. Y saludando, pero me pusieron abajo. Levantando a la niñita de arriba. Con unos compañeros más abajo y uno atrás, afirmando. Yo no estaba muy feliz del todo hoy, pero con estar en cheerleader, estaba bien. A mí nunca me dio la peste ni nada por eso. Pero a mí, desde pequeña, siempre me gustaba hacer ese tipo de ruedas y todo eso. Yo los hace. Bueno, y ya llegamos al día de hoy. Soy una linda niña. Una linda niña que anda por ahí, con su hermoso cabello rulo, con rulos. Muy linda, que anda todavía por ahí, en cuarto básico. C. Y en unos, como en dos meses. Meses. Más adelante, voy a estar en... Quinto C. O sea, con nueve años y... Ah, y un dato muy importante. Yo entré, como a los tres años, no recuerdo mucho al... A pre-kínder. Yo no fui al jardín. Y luego estuve en kínder y todo lo demás, hasta llegar a cuarto y ya voy a llegar a quinto. Tengo nueve meses y soy la más pequeña del curso. A pesar de ser tímida, todos me quieren. Y me encantan todos. Pero mis papás nunca se casaron, pero no estoy triste. Y yo estoy muy feliz de seguir acá. No me ha pasado nada, no me ha dado la peste, nada. Y... Sí, me encanta hacer estas cosas. De Chilider. Y me gusta eso. Y... Y continuaré el resto de mi vida como soy.